El huracán Otis dejó una estela de muerte y destrucción en su paso por el balneario mexicano de Acapulco. Las autoridades informaron que al menos 27 personas perdieron la vida. La ciudad de casi un millón de habitantes descendió en el caos. Otis provocó inundaciones, derribó árboles y torres de energía y causó graves daños a hoteles y viviendas. Acapulco se quedó sin electricidad y servicio de internet y se reportaron saqueos. Los residentes han expresado su frustración, por lo que consideran una lenta respuesta del gobierno en los trabajos de limpieza y el restablecimiento de los servicios. Las previsiones iniciales habían proyectado que Otis sería una tormenta tropical, pero en pocas horas se convirtió en un huracán de categoría 5, los más devastadores. Se han desplegado unos 10.000 militares en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!